Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Galio, está bastante divertida, está bastante chula. Vamos a ir primero con las interacciones, como siempre. Me he venido a masticar chicle y patear culos, y se me han acabado los culos. Mi segundo nombre es Justicia, Galio, Justicia, Justicia. Vamos a ir con la segunda interacción. No me pegué ayer contigo, los insignificantes sois muy parecidos. No había escuchado nunca las frases de Galio, la verdad. Vas a ir con la tercera interacción. No me jodas, tío. Bueno, con el baile que diga. Ya salió por el baile, a lo mejor hasta me la pillo. Qué guapa, tío. Hostia, qué chula. Me encanta, me encanta. Hostia, está guapísima, ¿eh? Para picar al contrincante, te pones ahí a bailar así, y se pica mazo. Luego si se lo saca, no sé cuál tengo, ahí el like. Hostia, qué guapa. Y bueno, vamos a ir ahora con la risa. No me jodas que la risa hace el sonido y todo. Qué guapa la skin, tío. Y suena en serio. Suena una gallina ahí. Hostia, a lo mejor esta me la pillo y fuera de coñas, ¿eh? Toma que nada por picar. Guapísima la skin, tío. Guapísima. Bueno, vamos a ir con el vaqueo. Qué guapa, tío. Me encanta, tío. Aquí tienes una gallina. Vamos a ir ahora con la muerte. Se ven ahí cuatro muslitos. Bueno, vamos a ir ahora con las habilidades. Vale, vamos a empezar con los básicos. Con la pasiva, más bien. Y ahora ella con los básicos. Vale. Bueno, la pasiva otra vez. Vamos a ir ahora con la Q. Qué guapo, tío. Ay, coño, el CD. Lo del... Vale, ahora. Siempre se me lo me olvida, man. Está guapísima, tío. Vamos a ir ahora con la W. Ahora un enemigo. Ahora manteniéndola. Otra vez. Vamos a ir con la W. Ahora vamos a ir con la W. Y le sale un muslita ahí a la mano. Y ahora el enemigo. Y ahora vamos a ir con la ulti. Vamos a repetirla. No me jodas que suena eso, tío. Esta skin me la voy a pillar, tío. Hay que pillársela. A escuchar. Me encanta, tío. Vale, tío. Esta skin yo creo que me la voy a pillar, eh. No sé vosotros, pero yo creo que sí. Yo creo que para picar al enemigo es la hostia. Y pues nada más, chicos. A mí la skin me ha encantado. No sé a vosotros. Lo que os digo siempre. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la queja de comentarios qué os ha parecido la skin. Quiero saber vuestra opinión. Esta vez sí que sí. Y pues nada más. Hasta el siguiente.